¡Venga! Quiero un puesta y muchas puestas No nos vamos a puesta igual Me encanta venir Ya está de más A ver por qué saben Me encanta la salchito Con la familia Yo cuente mi notia Porque soy mi gracia Me quiere por quien yo soy Dime que te encanta Que tú quieres ser ¿Qué? Dime que te encanta Que tú quieres ser 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 Dime que te encanta Escuchando el teléfono Que no sé lo mío Recuerda por mi cruz Si no estoy escuchando Que bien como nosotros No me encanta la nota Tuito 24-7 y nunca salen Dime que te encanta Que tú quieres ser Dime que te encanta Que tú quieres ser Yo lucho por un fuego Que tú quieres ser Dime que te encanta Dime que te encanta Que tú quieres ser Ahora el improviso Porque esto es lo mío Todo aquí tengo un quiso Aportamos con ustedes Porque junto a las paredes Los que bajan el de suelo Y no se quedan en las redes 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 Que tú quieres ser Dime que te encanta Sabe que se siente muy bien cuando me pierdo lo siento y me parece que se va a contar dentro de mi alma cuando llega con un tema que cambia de esas otras venas Hay que diga mucho y no le da nada Es decir, deja de acuerdo, no va a dar a decirte lo que siento, que todo está esto que son cuatro enemigos Dime que te encanta que tú quieres ser Sí, 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 sí Dime que te encanta que tú quieres ser Dime que te encanta que tú quieres ser Sí, 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 sí